Hace ocho años, Juan Pablo Romero, un joven esperanzado en el cambio radical para los niños y adolescentes de su comunidad, emprendió un proyecto en el que su ideal era formar personas de bien para la sociedad. Ese camino que se trazó ha dado sus frutos, al haber iniciado en su casa de Jocotenango la enseñanza y la preparación de jóvenes de bien. Ahora los patojos se alistan para estrenar sus nuevas instalaciones. Nuestra proyección para el 2015 es, primero darle la bienvenida a todas las personas a un centro digno, es un espacio lindísimo, con una arquitectura colonial preciosa, que se la merece la comunidad, entonces es un espacio de dignidad. Nos vamos a proyectar en educación, tenemos un proyecto muy lindo de educación, tenemos el proyecto para generar fondos para autogestión, eso es muy importante también, los jóvenes van a generar su dinero, su plata para mantenerse, si el sistema los excluyó, pues ellos van a tener que buscar espacios dentro de ese mismo sistema, pero generando sus propios fondos, sus propios conocimientos, entonces los patojos van a ser educación y mucha autogestión. Rafael Fuentes detalla cómo se siente al estar a las puertas de la apertura del nuevo centro. El espacio que teníamos era, se redujo mucho porque teníamos más de, creo 200 participantes, donde la verdad ya no teníamos espacio, entonces es ahora que tenemos un espacio tan grande, estamos muy contentos porque eso significa que nuestro trabajo funcionó, que tuvo muchos resultados. Entonces los jóvenes, los niños se van a dar cuenta de que estuvimos en una casita con mucho amor, pero ahora venimos a un espacio donde tenemos que seguir manteniendo ese trabajo diario. Luego tenemos ya espacios amplios, grandes, hay escritorios modernos, donde vamos a fomentar más el trabajo colectivo, no tanto individual, los patojos trabajan siempre en colectivo. Atrás de todo esto hay muchos jóvenes que están organizando la metodología, que están organizando la cocina, tenemos una cocina amplia, profesional también, tenemos baños profesionales, o sea, digo profesionales porque no los teníamos, entonces a nosotros nos parece que son espacios muy lindos. Durante estos ocho años, los patojos han cambiado la vida de sus primeros participantes. La asociación tiene un caso muy lindo, que es un participante que ganó una beca debido a su esfuerzo. Él está en la Universidad de Duque en Estados Unidos, él está estudiando economía, entonces ese es el primer resultado. Tenemos otro estudiante de arquitectura de la Universidad de San Carlos, luego tenemos a dos jovencitos que no pudieron seguir sus estudios, pero que ya están en una empresa, que ya llevan la plata, que también todo trabajo es digno, ellos están trabajando y están aportando a su casa. La apertura oficial de la nueva casa de los patojos será el 26 de enero y será una fiesta en Jocotenango. Soy Freddy, soy 502.